o independizarse y claro, salir de las condiciones insalubres bajo las que trabajan. Mientras elaboraban collares de bisotería a mano, sorprendimos a este grupo de mujeres, quienes pertenecen a la organización guatemalteca Arauna, que se dedica a enseñarles esta artesanía a madres solteras que trabajan en el relleno sanitario de la Zona 3, con el fin de mejorar su condición de vida. Angélica Reymundo es una de las mujeres beneficiarias. Desde muy joven se dedica a la recolección y venta de materiales reciclables para mantener a sus nueve hijos, ya que la ausencia de su esposo ha dejado un vacío económico difícil de superar. Yo empecé a trabajar en el relleno sanitario hace 19 años y el papá de mis hijos me empezó a llevar ahí porque yo no conocía. Debido a la extrema pobreza en la que creció doña Angélica y las demás mujeres, no tuvieron la oportunidad de estudiar y aquí encontraron un apoyo económico y espiritual. Yo no podía escribir, no podía poner ni siquiera mi nombre ni nada. Ahorita ya medio puedo poner las letras de mi nombre y gracias con la ayuda de ellos, las señas, gracias con todo lo que ellos me han enseñado. Ahorita estoy aprendiendo a hacer bisutería. No podía, pero ahora sí ya puedo. Muchas de ellas nunca han asistido a un aula y acá se les enseña un poco de alfabetización. Ya tenemos algunas que están aprendiendo a escribir su nombre. Y también en el área laboral que están aprendiendo otro tipo de manualidades para que en un futuro cercano ellas puedan dejar de laborar en el relleno sanitario y puedan empezar a trabajar vendiendo la bisutería que elaboran o en corte confección, elaboración de velas y otro tipo de talleres. Todos los viernes reciben estas capacitaciones en la zona 15, en la colonia Tecunmán, con el fin de escapar de su diario vivir. Todo para sentirse útiles ante una sociedad de oportunidades limitadas. Era otra persona diferente. Era amargada, vivía toda la vida amargada, mal, pues no teniendo cambio aquí. Aprendí muchas cosas con esto. Nos han enseñado a nosotros muchas cosas bonitas. Que a mí me agrada, pues me agrada demasiado. Venir cuando no vengo, me siento triste. El uso de estos collares no significa un estatus ni una muestra de poder adquisitivo sobresaliente, ya que tienen un valor para alguien que lo necesita. Uno de los retos más grandes con los que nos hemos enfrentado es dónde colocar el producto de nuestras señoras. Les impartimos aquí una esperanza, pero nos encontramos siempre la situación que no tenemos dónde venderlo con mayor regularidad. Los bazares no alcanzan para lograr que ellas salgan del relleno, que es el objetivo. Por este motivo, el equipo de Arauna busca un apoyo para comercializar los productos, ya que esto ha impedido generar ganancias considerables para estas mujeres guatemaltecas. El próximo 2 de diciembre, estas mujeres van a participar en un bazar en la zona 15 capitalina, así es que lo instamos para que llegue y aporte a la economía de estas mujeres para que así puedan independizarse y poder salir del relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Hay que apoyar a estas mujeres que están intentando salir adelante. Bueno, tenemos que salir de nuestras fronteras a hablar de un canal que se construye en Dubái. No va a creer cuánto ha costado, sí. Y es que Dubái inauguró un nuevo canal después de tres años de construcción. Costó, escuche bien, 735 millones de dólares y es un nuevo impulso para el turismo y el comercio en el floreciente estado del Golfo Pérsico. El canal de agua de Dubái crea una línea de costa de 6.4 kilómetros en la zona que va desde el creciente distrito comercial de negocios de la Bahía de Negocios hasta el Golfo. La vía fluvial de entre 80 y 120 metros de ancho va a agregar una atracción turística y comercial única a la ciudad. Así lo han dicho las autoridades. Le vamos a mostrar imágenes que logra captar un transeúnte en las calles de Bangkok. Es testigo de un impactante y vergonzoso momento entre una pareja. En las imágenes se observa una mujer intentando de buena manera subir al carro a su esposo, pero este se negaba ya que un día antes había tenido una noche de fiesta aparentemente y una vez ebrio no quería irse a casa, pero su esposa al ver que se ponía cada vez más necio optó por amenazarlo con nada más, nada menos que con un machete. Al final este se ve obligado y sube al vehículo. Estamos hablando de los videos más vistos en las redes y también en YouTube y este video que le vamos a mostrar sigue acumulando cientos de visualizaciones y se propaga de manera increíble por las redes sociales. Y es que los clientes de un restaurante quedaron aterrorizados después de que una serpiente gigante cayera repentinamente del techo mientras estaban disfrutando de su cena. No queda claro dónde fueron filmadas estas imágenes, pero lo que sí se puede afirmar es que quizá nadie quiera volver a comer en este lugar. Sí, una mala escena para este negocio. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Y al cierre, a pesar que el hábitat de los pumas es amenazado constantemente por el ser humano, hay un lugar en Guatemala donde dos felinos son bienvenidos. Se trata de Tori y Teleco y hoy viajamos al auto safari chatín a conocerlos. Estamos ya de vuelta aquí en Sin Reservas. Gracias por continuar aquí con nosotros. En la actualidad se cree que hay aproximadamente 50 mil pumas en la naturaleza, un número mucho mayor que el otro tipo de felinos. Sin embargo, existen esfuerzos de conservación para los pumas. Recientemente nacieron dos de ellos en auto safari chatín y nosotros esta noche nos vamos a conocernos. Estamos en el parque club auto safari chatín y en esta oportunidad estamos presentando a una pareja de cachorros de puma, Toleco y Tori. Estos pumas que nacieron el 11 de agosto están siendo criados por el veterinario Gustavo González, ya que su madre los rechazó, una situación muy común cuando nacen en cautiverio. Y no es que realmente los rechacen como tal, sino que ellas consideran que no hay condiciones similares a las de vida libre que les puedan ofrecer a sus crías. Y es por eso muchas veces que las mamás rechazan a sus bebés. Entonces nosotros nos vemos en la necesidad y obligación de criarlos artificialmente para proveerles de todo lo que la mamá podría darles y asegurar su sobrevivencia. Con la crianza artificial se sustituye la leche materna, que al igual que en los seres humanos es esencial. Aunque no existe un sustituto exacto para esta etapa de la vida de los pumas, González trata de que la leche que se les da sea lo más parecido, para que no afecte su crecimiento y además se alimentan con carne de res y pollo. Y la otra sería proveerles de las condiciones que la mamá les daría, ¿verdad? E incluso irles hasta enseñando cómo van a sobrevivir. Entonces nosotros obviamente no podemos darle esas condiciones, pero sí ofrecerles que ellos vayan aprendiendo o por lo menos que vayan siendo animales estables, emocionalmente y mentalmente sanos. Y obviamente pues sanos físicamente, ¿verdad? Que estén libres de parásitos, libres de enfermedades infectopontagiosas y todas las condiciones que puedan tener para su desarrollo normal como cachorros que son hasta el momento. El Parque Autosafari Chapín ahora cumple con la función educativa de brindar a sus visitantes la oportunidad de conocer en su hábitat natural la conducta de los animales. Gustavo González, quien es asesor en el Club Autosafari Chapín, ha trabajado en fauna silvestre desde 1992 y promueve la conservación de estas especies. Básicamente lo dicta la Asociación Mundial de Zoológicos que actualmente los parques zoológicos son centros de educación, de investigación, de conservación y de reproducción. Entonces el parque pues procura llenar o ir cumpliendo con estos objetivos a nivel de reproducir las especies que están gravemente amenazadas como ponerles por ejemplo reproducir tapir, que el parque ha tenido bastante éxito en la reproducción del tapir centroamericano y otras especies, guacamayas, jaguares, incluyendo a estos pumas que son especies nativas que están en grave peligro de la extinción. Tori y Teleco son uno de los tantos animales salvajes que Gustavo ha cuidado para preservar las especies, pues también trabaja con colecciones privadas. Cuando estos pequeños salvajes cumplan seis meses serán integrados a otra área del parque para que puedan desarrollarse de una mejor manera. Parte de esto, también de que la gente venga, es que aprenda y que respete y que sepa que las especies nativas están altamente amenazadas y que realmente hay que protegerlas, no hay que cazarlas, no hay que tenerlas de mascotas. Y pues todo lo que involucra a esta parte educativa es lo que procura el parque cumplir. El hábitat natural del pumas sigue siendo arrebatado, son animales muy territoriales y les gusta tener territorio de hasta 100 kilómetros para buscar comida, lo que significa que tienen más dificultad para sobrevivir a medida que los humanos les sigan quitando sus tierras. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado, esperamos que pase una muy feliz noche. Recuerde que nos seguiremos viendo esta semana. Mientras tanto, que descanse. Mientras tanto, que descanse. Mientras tanto, que descanse. Mientras tanto, que Gracias.